Y para este fin de semana circulaba por las redes sociales una convocatoria de Macro Botellón en Cabo de Palos, una fiesta que finalmente no se ha realizado. Desde Policía, Local y Guardia Civil han aumentado los dispositivos para garantizar que no se consume alcohol en la vía pública y que además se cumplen las medidas sanitarias establecidas por esta pandemia. Desde hace unos días este cartel circulaba por las redes sociales. La cita era aquí. Este aparcamiento de Marina Center es el punto en el que cientos de jóvenes se reúnen durante el verano. Sin embargo, ante el aumento en el número de efectivos de Policía Local y Guardia Civil, este Macro Botellón no se ha celebrado. Nos ponemos más en contacto con Guardia Civil para trabajar coordinados. Los efectivos de la Policía Local en lo que es toda la zona de la costa, pues estamos hablando cerca de 30 personas por turno. Aunque la atención está puesta ahora en el día 18. Y es que además de controlar que no se consuma alcohol en la vía pública, es importante asegurar que se cumplen las medidas sanitarias establecidas. Parte de la previsión que ya teníamos como turno de verano, ya tenemos esa previsión de reforzar lo que es toda la parte del litoral, pues bueno, nos vino de alerta, ¿no? De poner remedio a esos posibles botellos que se estaban anunciando en las redes sociales. Las medidas que se adoptaron desde la Jefatura de Policía para el viernes noche y el sábado, pues la verdad que ha dado resultado. Y es cierto que no han podido hacer ese botellero. Este fin de semana se han impuesto más de una decena de denuncias por no respetar las normas. Han superado la docena de denuncias. La zona de Cabo de Palos es la zona que más sufre en el verano estas aglomeraciones de gente. Y desde primera hora sí tenemos patrullas en las calles, donde antiguamente se ponían a hacer botellos. Y es verdad que las papeleras, si les pilla lejos, pues nada, no hay manera de que echen nada a la papelera, si vamos a ser exigentes durante este verano. Y es que como todos los años, el control se basa principalmente en la prevención. Los cuerpos de seguridad comienzan a trabajar desde por la tarde para que esta imagen no se repita. Y es que la zona de Cabo de Palos es una de las que más sufre los comportamientos irresponsables de los jóvenes. Aún queda verano y la situación no es nada fácil. Lo mejor, la colaboración de todos para que la temporada de verano acabe mejor de lo que empezó.